Luego de las reiteradas experiencias en temas de aluviones, la región de Atacama será parte de un programa piloto impulsado por CERNA Geomin, para poder instalar sensores que puedan entregar información en línea sobre la activación de quebradas en situaciones como las que vivimos el 2015 y mayo pasado. Sensores que nos van a permitir hacer un seguimiento, un monitoreo, una alerta temprana a la bajada de estos cursos de lodo, de barro, de detrito. Eso es lo que queremos hacer y nos parece que es muy apropiado hacerlo acá en la región de Atacama por cuanto la experiencia, y uno lo ve hoy día, cómo se coordinan desde el nivel regional al comunal, las poblaciones, las distintas comunidades, las empresas mineras que también participan de esto con CERNA Geomin en términos de protocolo para tomar las precauciones del caso y que no se produzcan accidentes. Chile es un país que en otro tipo de emergencias ya posee redes de monitoreo, como de sismos, volcanes o tsunamis, y a juicio de la Autoridad del Servicio Nacional de Geología y Minería, era una deuda con la comunidad, por lo que ya están realizando los primeros análisis para poder definir los lugares estratégicos en donde se instalarán, teniendo como plazo este año para instalar los primeros instrumentos para luego realizar las calibraciones. Sensores que en forma práctica se instalan en los terrenos que históricamente han sufrido activación de quebradas. Y los cuales vía comunicación a distancia, ojalá vía satelital, podamos monitorearlos desde las distintas regiones y a nivel central para poder transmitir la información a las autoridades y tomar las medidas preventivas de alerta con la antelación necesaria. En primera instancia están pensados los sensores en quebradas que desembocan con el río Salado, además de la quebrada de Paipote. Pero de acuerdo a los análisis en terreno, se dispondrán de más instrumentos para medir y adelantar información precisa para emergencias de las que la región de Atacama, lamentablemente, ya tiene experiencia.